RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a José Luis Gil de Serra, experto en seguridad, orden interno e inteligencia, es director de la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior, es integrante del Grupo Especial de Inteligencia G.I. Le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Qué gusto saludarlo a José Luis, muy amable como siempre. Buenos días, José, muchas gracias por la invitación y disculpen nomás que estoy en ruta, he parado un momento para poder conversar con usted. Entendemos y además el momento lo amerita, ¿no? ¿Por dónde comenzamos, no? Por lo que se ha conocido hace unos instantes que el Ministerio Público ya abrió una sexta carpeta, una sexta investigación fiscal contra el presidente y también contra el actual Ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, que compromete a parte de la familia presidencial, ¿no? Y también por lo que ocurrió anoche, ¿no? Anoche hemos visto como el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros están llamando a salir a las calles, a un sector de la población, ¿no? A una cruzada para defender la democracia, es el argumento del presidente de la República, ¿no? ¿Cómo estás mirando el momento, José Luis? Bueno, claramente es un gobierno patorrengo, es un gobierno que está en caída libre y está echando mano de cuanto recurso pueda para poder sostenerse en el poder y creer de que de esa manera se van a resolver sus problemas. Sus problemas están ahora latentes y van a seguir siéndolo dentro de cinco años, espero que no se quede, que no se va a quedar además, ¿no? Entonces, los problemas legales que tiene ya la mochila criminal del presidente con seis investigaciones a cuestas que seguramente van a tener una sentencia, lo está poniendo de muy mal humor y está comenzando a cometer errores. Errores como, por ejemplo, impedir el ingreso, ¿no es cierto?, a la vivienda que había sido también señalada por su sobrina, perdón, por su cuñada, como parte de los lugares donde ella reside. Entonces, esta seguidilla de actitudes o de comportamientos que van contra la ley demuestran una absoluta ignorancia jurídica, a pesar de que se supone que tienen buenos abogados y simplemente cometen una tras otra, ¿no? Y la verdad que están llegando ya al límite, ¿no? Ahora, esta convocatoria que hace primero el presidente hace unos días en Junín, luego en su mensaje presidencial también habla de esta gran cruzada nacional. ayer con un grupo de dirigentes de las rondas del interior del país, también planteó esa misma cruzada en horas de la noche con dirigentes de Lima Metropolitana, organizaciones sociales, y también lo ha hecho el propio presidente del consejo del ministro, Aníbal Torres, que ha ido más, incluso aún más. Nos ha dicho que hay que salir a las calles, no hay que tener temores, ¿no? Y que incluso hay que defender la democracia con nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué te origina esta situación, no? El presidente... Mira, este... Sí, por favor. Me hace recordar, y como usted bien ha dicho, como tú bien has dicho, nosotros participamos en la captura de Vimael Guzmán, y en lo personal participé en su interrogatorio durante 13 días. Vimael Guzmán, a pesar de haber sido capturado, detenido con todas las pruebas, decía que, entre comillas, le habíamos hecho mucho daño a la revolución, ¿no? Porque él tenía claro, él creía que ya iban a tomar el poder. Nosotros les demostramos que no iban a tomar ningún poder, porque Vimael Guzmán pensaba que eran millones los peruanos que lo apoyaban, y no eran más que 6.000 o 7.000 que ya estaban la mayoría de ellos presos. Creo que ellos pierden la perspectiva de la situación. Al igual, hoy, Pedro Castillo cree que tiene un pueblo mayoritario que lo aprueba, y que saldrá a las calles, a encender las calles, y eso no va a pasar. Porque el 86% de la población, según las encuestadoras, entre ellas Dantún, dicen claramente que este 86% de la población no lo aprueba. Con las justas serán un grupo de maestros, con las justas serán un grupo de zombies que andan por las calles como los ronderos que han venido de Cajamarca y ya seguramente en dos días no van a tener para comer. Este llamado, esta actitud de azuzar a la población simplemente son manotazos de ahogado. No va a tener una mayoría, no va a tener una guerra civil, no va a tener grandes masas de gente apostándose en Palacio para defenderlo. Eso no va a pasar. Eso, además, es entonces ignorancia política, ignorancia jurídica, ignorancia sobre el tema de la sociedad, ignorancia en todo su esplendor. Ahora, tú has mencionado y has puesto esta analogía, lo que ocurrió con Abimael Guzmán, a quien tú lo interrogaste, y a partir de ahí tienes una percepción de cómo piensan quienes tienen una ideología totalmente arraigada y quienes no ceden ante sus ambiciones políticas. El caso del presidente Castillo, en varias oportunidades, las veces que he conversado contigo, señalas que el presidente Castillo obedece a una serie de intereses de carácter ideológico y por eso lo hace funcional en la toma de decisiones. ¿Hasta dónde puede arrastrarnos el presidente Castillo con esta polarización permanente? ¿Hacia dónde puede seguir llevando a un sector de la población? Si bien es cierto, no tiene la capacidad de movilización, no tiene una estructura política en estos momentos, pero ¿hasta dónde el presidente, con los resortes del poder, puede seguir manejando esta situación, polarizando, seguir crispando más al país? Esto, él va a continuar hasta donde sus patrocinadores le permitan, porque como tú recordarás, en el año 2017, él lideró o jefaturó o encabezó la huelga nacional de maestros, pero alguien puede creer que tenía la capacidad de organizar en materia económica, organizativa, de acciones, a maestros a nivel nacional, él no lo hizo. Su sustento era las 66 bases del Movadef a nivel nacional. Esa era su base. Él ha creído que, tronando los dedos, había levantado al país. Él no levantó al país. Lo hizo el Movadef a través del FENATE y movieron sus 66 bases. Pero bien, es para llevarlo al gobierno. Y él efectivamente llegó al gobierno. Ha estado siendo funcional porque ha cumplido una ruta establecida por Sendero Luminoso que tiene que ver con la aprobación o la creación del sindicato de maestros, que tiene que ver con asignarle puestos a los subprefectos a nivel nacional, que tiene que ver con el asalto a la rama magisterial. Es decir, ha estado siendo funcional. Sí. Lo único que los radicales de izquierda, entre ellos el Movadef, o la gente de la línea del MRTA, como es el señor Bermejo, o la gente de Cerrón, lo único con lo que no contaba era que este personaje iba a traer a su alrededor a un círculo corrupto de familiares y paisanos. Eso no estaba en el mapa de la gente de izquierda. Con lo cual, creo yo que lo que va a pasar es que estas personas van a decir bueno, este sujeto nos ha llevado hasta aquí, pero no nos ha llevado porque él ha querido, sino porque lo hemos impulsado. Pero con esta mochila criminal, con seis procesos judiciales, no va a terminar bien. Y yo tengo la impresión, que es una hipótesis válida también, entre otras, que tarde o temprano finalmente lo van a terminar echando o abandonando. Porque, como diría nuevamente, vamos a parafrasear a Bimael Guzmán, este señor, para ellos, ha puesto en riesgo la revolución, ¿no? Ha detenido el proceso revolucionario para ellos. ¿Por qué? Por sus actos corruptos, por haber traído a su familia, que no estaba contada en el partido. Con lo cual, no le veo un buen futuro. Se va a aferrar si las izquierdas se están haciendo políticamente correctos en apoyarlos. Pero a la hora de que una circunstancia sui generis, como una orden judicial, termine con este gobierno, va a haber un momento de crisis y de violencia, sí. Pero no va a haber una captura del poder por un grupo violento. Ese no es el camino que los grupos radicales habían escogido. Han escogido el camino político. Y no es por ellos, por quienes se ha perdido, la oportunidad de centrar base de su revolución. Si no es por Pedro Castillo. Bueno, yo quiero volver a un tema que abordabas hace unos instantes, José Luis, ¿no? El tema de la capacidad de convocatoria o la capacidad de movilización que puede tener en estos momentos el gobierno, ¿no? Porque lo repite constantemente, ¿no? Ayer yo te recordaba que se reunió con Ronderos y habla que va a tener bajadas nuevamente en distintos puntos del territorio nacional. Ese debilitamiento que puede tener en estos momentos desde las encuestas, desde la percepción de la opinión pública, ¿no? ¿Cuál podría ser en la hipótesis de movilizaciones en varios puntos del país? ¿Cuál debe ser el papel de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas? Porque eso va a ser un papel clave, un papel que permita justamente garantizar el orden, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la visora sube ese tema? Lamentablemente, tenemos que aspirar a que la Policía Nacional, los comandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas realicen determinada actitud, porque hoy no estamos convencidos de que eso vaya a pasar, porque el comandante general de la Policía, el general Vera, a quien conozco, debía tomar medidas, debería tomar acciones contra estos personajes que salen a las calles a hacer los escándalos. Debería tener una estrategia para eso. Por el momento, no la veo, y tampoco veo una actitud de la Fuerza Armada, por lo menos de los comandantes generales, en que nos permita inferir que sí, que ellos son nuestra esperanza. Yo creo que la esperanza está, más que en los comandos, está en el grupo, está en las instituciones, ¿no? Porque va a llegar un momento en que la situación se va a poner tan crítica que las propias instituciones le darán las espaldas a sus comandantes generales si estos le siguen dando la espalda al país, ¿no? Eso creo que es lo que va a suceder, ¿no? Las instituciones, porque yo tengo conocimiento de que la gran cantidad de oficiales dentro de la Policía Nacional y dentro de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con la posición de la Fuerza Armada, pero de los comandos de la Fuerza Armada. Entonces, no hay que olvidar, José, de que no podemos esperar los ciudadanos que frente a una situación sui generis como la que estamos viviendo en el campo político hayan soluciones convencionales. Eso no va a pasar. No vamos a tener una salida normal, convencional, no. Va a ser sui generis por el lado judicial, por el lado de la presión ciudadana, por el lado de la renovación de la lealtad de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al pueblo peruano, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Por otro lado, invocar de manera permanente, que Pedro Castillo invoque de manera permanente la palabra pueblo, como si realmente tuviera un gran pueblo, también me hace recordar a Bimelgo Más. Si usted lee la entrevista del siglo del año 88, hay mil veces, repite la palabra pueblo, 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 y jamás a Bimelgo Más pudo siquiera ser una opción para el pueblo peruano. José Luis, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir comentando más adelante de esta situación política que vivimos en el país. Como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Suerte, un abrazo. Gracias, buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú. Gracias por ver el video.